ya ahora estoy grabando ya ¿por qué creen ustedes que es importante el dolor? chicas y chicos en el recién nacido ¿por qué alerta respecto a que hay algo malo que no nos pueden expresar necesariamente diciéndolo ¿ya? ¿pero por qué hay que manejar el dolor? lo acabo de decir Sofía Ibacache ¿estás por ahí Sofía Ibacache? ¿por qué es importante tratar el dolor en el recién nacido? usted dijo que era por las consecuencias que tenían después en el futuro cuando sea un adulto? claro hay consecuencias a corto plazo y a largo plazo que se producen al no manejar el dolor en el recién nacido muy bien Sofía ¿qué quiero yo con esta? y pongan atención porque les va a servir para cómo van a estudiar este tema para la prueba es súper importante que usted a través de esta clase reconozca la importancia de la prevención del dolor en todo recién nacido si bien nosotros tenemos protocolos para recién nacidos de pretérminos o prematuros el dolor se debe manejar en todos los recién nacidos de término o pretérmino y más adelante van a saber por qué además existen medidas farmacológicas y no farmacológicas para prevenir el dolor en el recién nacido y ustedes tienen que reconocer cuáles son pero lo más importante es que para mí es que ustedes sepan describir cuáles son las no farmacológicas porque eso es lo que les va a tocar hacer como profesionales matrones que van a salir sin posgrado en posgrado van a aprender a manejar todo lo que es farmacológico pero en pregrado si tienen que hacer prevención y manejo del dolor en sus recién nacidos que son más bien fisiológicos aunque si van a tener van a recibir recién nacidos prematuros pero lo que más van a tener es recién nacidos sanos ¿ya? el dolor es una experiencia sensorial o emocional porque el dolor no solo se siente a nivel físico ¿cierto? también se siente a nivel psicológico y esto no es placentero y puede estar asociado a daño tisular o descrita como si lo hubiera ahí por ejemplo tenemos un recién nacido ¿cierto? que está recién nacido y le estamos colocando la vacuna de la hepatitis miren ahí esos 0.5 ml se los vamos a inyectar en el muslo derecho y nadie está haciendo nada por este recién nacido miren miren cómo está llorando cómo está arrugadita su frente cómo tiene aberta su boca cómo tiene arrugadito su su ojito o sea está sintiendo dolor y le estamos colocando una vacuna sin hacer nada por esto porque pensamos que no le pasa nada que no es tanto el dolor el dolor el quinto signo vital usted hasta el momento conocen cuatro este es el quinto muchos años se valoró poco porque se creía que los recién nacidos no sentían dolor de hecho hasta el año 97 cuando yo entré a trabajar se le hacían procedimientos como punción lumbar cuando los recién nacidos hacen neumotórax o punción o sea punciones lumbares cuando le tomas examen de líquido cefalorraquidio o haces punciones toráxicas cuando hacen neumotórax que una enfermedad en el pulmón del recién nacido a través de la costillita se le pasaba un catéter y no se le ponía nada porque se pensaba que el recién nacido no sentía dolor estaba poco estudiado entonces no era muy científico las las atenciones que uno hacía con respecto al dolor y no estaba implementado en las en las unidades ¿dónde se origina? en los nociceptores los nociceptores ¿cierto? están en la piel en las vísceras en los vasos sanguíneos en los músculos en la fascia en el tejido conectivo en el poliosteo en las meninges y son unas neuronas especializadas en la recepción del dolor ahí están los nociceptores este dolor está dividido en tres eventos primero ¿cierto? la transducción ocurre en el lugar o en el sitio donde se inicia el dolor puede ser la piel por ejemplo una punción estamos colocando la hepatitis la vacuna de la hepatitis ahí se inicia el dolor estimularlo estimulamos los nociceptores ¿cierto? a través de la punción que realizamos en el mulo del recién nacido y esta se transmite a través de la médula y el encéfalo por fibras sensitivas mielinizadas tipo A y no mielinizadas tipo C y se modula este dolor es decir se regula la sensación que tú vas a tener de este dolor en la sustancia gris y en la médula espinal por medio de opioides endógenos o sea son sustancias que van a eliminar el dolor o que lo van a disminuir para a través de esas sustancias se regula a nivel del sistema nervioso central entonces lo mismo que le dije en un dibujito ¿cierto? llega a través de la el dolor ¿cierto? pasa se transmite a través de la médula espinal y llega a la sustancia gris al encéfalo y ahí se modula y para que ustedes sepan este dolor empieza a aparecer desde el desarrollo embrionario a la séptima semana ya hay receptores cutáneos en la región perioral a la veintidobava semana tenemos receptores cutáneos mucosos y el sistema nervioso central ya está a funcionar en la semana treinta hay mielinización de las vías del dolor en el tronco cerebral y en el tálamo y en la semana treinta y siete ya están todos los tractos nerviosos espinales por lo tanto el recién nacido empieza a sentir dolor antes de nacer como feto entonces lo que se creía antes antes se creía que porque el recién nacido no tenía mielinización que por eso que no sentía dolor y todo lo contrario al no tener mielinización o mielinización insuficiente hay una transmisión más lenta del estímulo entonces el recién nacido va a sentir un dolor y lo va a sentir más fuerte que nosotros los adultos o el dolor va a permanecer más tiempo ahí entonces lo que para nosotros es un simple una simple punción por una vacuna para un recién nacido es el doble o un triple por lo mismo es que el recién nacido tiene bajo el umbral del dolor ya los recién nacidos ya sean de término prematuros o pretérminos tienen todos los mecanismos inhibitorios inmaduros o sea no hay eso sustancia o piácea completamente ya y además tiene respuestas fisiológicas y hormonales exageradas lo que les decía yo para ellos una punción va a ser el doble o el triple que lo que puede sentir un adulto entonces ellos tienen una hipersensibilidad debe ser tratado por lo que decía la Sofía porque tiene consecuencias a corto plazo y a largo plazo me pueden ir interrumpiendo si van teniendo dudas entonces las respuestas agudas más que a corto plazo agudos cuando hay un dolor agudo una pulsión una quemadura en el recién nacido van a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca por lo general se van a poner taquicárdicos con el dolor entonces ustedes van a estar colocando la vacuna de la hepatitis de la LCG y el recién nacido se le va a acelerar su frecuencia cardíaca van a respirar más rápido por lo general se le altera la frecuencia respiratoria se le aumenta la frecuencia la presión arterial aumenta la presión intracraniana desatura la saturación mínima que es normal en un recién nacido por lo general es 90 ellos llegan más bajo que eso y estos náuseas vómitos a veces nosotros pensamos que el recién nacido está tolerando más la alimentación y a veces rejurgitan o vomitan porque nosotros recién le tomamos exámenes y no procuramos manejar el dolor nitriasis disminución del flujo sanguíneo periférico depresión del sistema inmunológico hipercatabolismo hipercortisolismo y hiperproducción de la adrenalina que todo esto va asociado con el estrés que le producimos con el dolor por lo tanto los recién nacidos y especialmente los pretérminos con el dolor que le producimos porque aquí sí que hay que manejar aún más el dolor si es importante para un recién nacido de término más importante para un recién nacido pretérmino porque esto puede tener como consecuencia una hemorragia intracraniana y puede tener consecuencias que tenga mayor riesgo de sepsis por esto porque va a haber una depresión del sistema inmunológico hay una pregunta Greisny dime una pregunta aquí en el chat Javiera Javiera si puede explicar nuevamente lo de la hipersensibilidad y bajo umbral de dolor claro lo que pasa es que el recién nacido como no no tiene mielinizada las fibras nerviosas y las neuronas ellos van a responder más exageradamente por decirlo así a un estímulo de dolor ya entonces si lo que para nosotros duele un punto para ellos le va a doler tres puntos y por ejemplo si nosotros nos tocan nos duele un momento al recién nacido le va doler por mucho rato más que a nosotros ¿se entiende ahí? esa es la hipersensibilidad Javiera ¿quedó claro Javiera? y tiene la la manito levantada parece que tiene una duda Josefa Arratia dime Josefa ya profe podría repetir lo que dijo sobre la hemorragia intracadamiana ¿por qué se da? ya lo que pasa es que tú al aumentar ¿quieres que te muestre el dibujo o te lo explico así? no se me puede repetir la explicación que dio recién ya lo que pasa es que tú al aumentar la presión arterial el dolor produce aumento de la presión arterial los recién nacidos prematuros tienen inmaduro todo y también tienen fragilidad en los vasos sanguíneos entonces al aumentar la presión arterial va a aumentar la presión arterial de las arterias también a nivel encefálico y al aumentar la presión se pueden rompar estos vasos y eso produce hemorragia intracranial ¿se entendió? sí muchas gracias Valentina entonces la mielinización de las vías ayuda a que el dolor vaya más rápido o más lento en la conducción del dolor que se regule más que se regule más o sea que nosotros que algunas personas respecto al recién nacido tengan una más alta tolerancia al dolor el recién nacido tiene muy bajo el umbral del dolor o sea a un estímulo pequeño ellos reaccionan hiperreaccionan ya no reaccionan como igual que un adulto entonces al estar mielinizado eso ayuda a regular el dolor en los adultos en el recién nacido está poco mielinizado o nada mielinizado si es prematuro por lo tanto no se va a regular no se va a modular el dolor va a ser hipersensible es donde por decirlo donde la fibra está menos mielinizada cuesta más que el cerebro reciba la señal de que tiene que contrarrestar ese dolor claro exactamente exactamente y a nivel de transmisión también y de transducción también porque es en todas las fibras nerviosas a nivel de todo el recorrido muchas gracias ya entonces lo que produce el dolor a corto plazo en los recién nacidos ustedes van a ver recién nacidos como el bebé cierto que les mostré en la primera diapositiva que lloran intensamente y prolongados por lo mismo que le estaba contando a la Valentina es un dolor que va a permanecer ahí porque nosotros no lo estamos manejando no lo estamos tratando por lo tanto ellos van a llorar mucho tiempo mucho tiempo si nosotros no tomamos una medida para manejar ese dolor va a mover vigorosamente las extremidades de hecho cuando uno está colocando una vía venosa si el recién nacido no lo contiene cierto Miriam empiezan a batalear a mover sus manitos se desregulan se mueven ya todo eso en manifestación por favor ayúdenme tías matronas me duele hagan algo ayúdenme van a extender sus deditos así y la espalda se van a encorvar porque les duele van a tener un moro exagerado cierto el moro los recién nacidos hacen así cierto frente a un estímulo abren cierran van a hacer así a cada rato y la expresión facial igual a la que les mostré en la primera diapositiva van a funcir la frente la ceja van a estar protruidas los ojos cerrados los párpados apretados se les va a marcar este surco acá van a llorar cierto la boquita bien abierta angulosa van a tener la lengua tensa y curva y a largo plazo o a mediano plazo para que vean que es importante tratar el dolor en los recién nacidos van a tener alteraciones en el aprendizaje esto está estudiado chicas y chicos hay alteraciones psicológicas en los recién nacidos que nosotros hemos tenido hospitalizados y que han estado mucho tiempo en procedimientos invasivos exámenes todos los días van a tener alteraciones de la conducta de la memoria de la socialización expresión de sentimiento trastornos conductuales ausencia de sonrisa opasividad desconexión con el ambiente alteraciones en la expresión facial cambio en la actitud corporal espasticidad irratibilidad trastorno al sueño alteraciones alimentarias inapetencia hiperalgesia lo que lo que les decía de la hipersensibilidad ellos frente a un estímulo pequeño van a seguir con esa con esa alteración del dolor de la modulación del dolor van a tener una sobre reacción ¿qué estímulos dolorosos hacemos nosotros los recién nacidos? ¿pueden repetir los que yo les nombré? ¿cuándo los vacunan? ¿ya? ¿vacunan? instalación de vías instalación de vías muy bien Catalina Soto ¿estás por ahí? ¿qué podemos hacer que produce dolor? ¿tiene el micrófono apagado Catalina? puede ser cuando se le hace el test de la glicemia las punciones ¿cierto? con la zeta por glicemia en los deditos en el talón ¿ya? ¿qué más? ¿quién más? ¿Paula Miranda? ¿estás por ahí? ¿qué se te ocurre? había pensado no sé ¿pero qué se te ocurre? es que estaba pensando de repente bueno no sé mucho el tema pero escuché que antes como que le pegaban a los recién nacidos para que respiraban o algo así por encima no 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 le pegaban pero sí lo tomaban brusco sí eso es real ¿cierto Miriam? lo tomaban brusco así que sí buen 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 aporte ¿Javiera Ríos? eso es lo que decía la compañera antiguamente yo creo que deben ser muy antiguos los videos pero cuando nació ancianótico he visto unos videos que lo agarran de los pies y le dan golpecitos como palmadas sí puede ser lo encuentro súper bien no lo niego no lo niego ni tampoco lo afirmo puede ser espero nunca me toque verlo sí lo que pasa es que por ahí hay un video me acuerdo de una reanimación de un recién nacido y lo ponían en agua helada después lo sacaban le pegaban después lo ponían en agua helada de no lo sacaban y al final recién nacido sí resucitaba pero esa no es una forma de reanimar absolutamente no pero sí puede ser que en algún momento de la vida lo hicieron no sé si todavía lo hacen pero no debiera hacerse mira Greisny aquí escribió en el chat Juliana ella nos dice que podría ser también una algo dolor provocar dolor en el recién nacido cuando se separa de la madre que puede actuar a lo mejor es a separarlo de la madre como un estímulo doloroso psicológico o emocional exactamente nosotros no sí súper bien nosotros no no sabemos no tenemos porque el paciente recién nacido es paciente y no sabemos qué pasa que está asistiendo porque no nos habla pero si vemos su expresión y sí lloran y lo más probable es que sientan ese desapego y sientan la falta del olor de su mamá y sientan inseguridad por eso bien bien Yuliana a la Javiera Río le había preguntado ¿qué otra cosa se le ocurre? cuando se le toman diversos exámenes por distintas vías sí muy bien muy bien ya veamos súper buena mira aquí Francisca dice cuando se le hace para hacer el examen físico colocarle el fonendoscopio frío en la piel súper bien sí muy bien eso llora mucho llora mucho no sabemos cuánto le duele pero es un estímulo y debe debe molestar el frío o el calor algo muy caliente algo muy frío incluso el tomar al recién nacido y eso muy sensible si tú los tomas muy brusco en la piel o lo aprieta le va a doler ni siquiera un procedimiento o cuando tú lo limpias cierto le hace el aseo cutáneo cuando le tienes que hacer el aseo en los ojitos y ponerle las ojitos tiene que hacer todo con mucha delicadeza cierto al abrir al separar cierto los párpados aunque sean cosas muy simples a lo mejor para un adulto pasamos cierto sin nada de dolor para ellos cierto es mucho tenemos que tener mucho más cuidado así es ahí está entonces ¿qué hacemos los recién nacidos hospitalizados? porque ustedes van a tener dos días recién nacidos hospitalizados chiquillas dos días va a estar en la pericultura o binomio y ustedes van a tener que hacer el exámen como el de acá el color verde las funciones arteriales chiquillas son muy dolorosas muy dolorosas y nosotros en hospitalizados hacemos muchas funciones arteriales entonces ustedes cuando vayan a práctica aprendan bien a hacer función venosa que duele menos un poco menos les cuento como historia yo una vez me subieron y siempre cuento esta historia pero para que se le graben las cosas una vez para que vean el recién nacido no le pasa llora y siente el dolor no sabemos qué consecuencias o sea ya sabemos las consecuencias a largo plazo una vez me subieron una abuelita que estaba con tratamiento palativo para un cáncer y el médico le indicó unos gases arteriales y yo se los tuve que tomar porque la colega no sabía tomar gases arteriales y le tomé yo los gases arteriales para ayudar a mi colega de puerperio y la abuelita se desmayó del dolor así que duele mucho una función arterial así que cuando tengan que hacerlo contengan a su recién nacido traten del dolor especialmente si se dedican a la neo van a tener que tomar muchos exámenes arteriales en recién nacido hospitalizado acá ya dijeron cuando colocamos la vacuna BCG como el bebé que estaba al principio llorando porque le estaban colocando la BCG y nadie estaba haciendo nada por él una punción para tomar líquido cefalorractivo una punción pleural no, no es pleural es punción lumbar una punción lumbar cierto le hacemos para tomar líquido cefalorractivo para algunos exámenes que hay que hacerle al recién nacido sobre todo cuando hay infección duele mucho entonces ahí hay que manejar ese dolor un recién nacido que está intubado al introducir un tubo endotraquear duele hay que tratarlo cuando sacamos una tela y no nos fijamos como la sacamos llegamos y la sacamos porque pensamos que tiene la piel dura el recién nacido por hablar el lenguaje coloquial y miren lo que producimos una grande herida una peladura que se puede infectar y que les duele cuando tomamos el examen del PKU miren este bebé cómo está llorando porque le estamos tomando el examen del PKU que lo vamos a hablar la próxima semana entonces los recién nacidos hospitalizados tienen muchas situaciones estresantes que le producen dolor cuando hacemos procedimientos diagnósticos a través de punciones arterial venosa capilar lumbar eso ya se los nombré con el dibujito en procedimientos terapéuticos cuando instalamos una vía venosa como dijo una compañera por ahí un catéter percutáneo una vía periférica todo eso le duele tres veces dos tres veces más que nosotros cuando hacemos una intubación endotraqueal ya se los nombré cierto además cuando aspiramos este tubo como dato científico yo hace poco hice un curso de ventilación mecánica y si bien nosotros no sabemos cuánto el recién nacido no expresa si cuando nosotros nosotros acá tenemos este tubo y este tubo se llena de secreciones porque un objeto extraño que tiene el organismo entonces se llena de secreciones y nosotros tenemos que aspirarlo cada cierto tiempo para que el oxígeno le entre por este tubo al recién nacido y nosotros lo aspiramos y lo hacemos inconscientemente lo contenemos al recién nacido y en un estudio cualitativo que hicieron en el curso que estaba haciendo yo le preguntaron a una señora aspiraban con una sonda aspiración este tubo le echaban suero fisiológico para aspirar para diluir un poco las secreciones y supuestamente saliera más fácil y le preguntaron de uno a diez cuánto le dolía a la señora adivinen si alguien me quiere contestar cuánto le dolía a la señora cuando uno introducía la sonda y aspiraba a la secreción y le echaba su erito fisiológico para aspirar a la secreción cuánto creen que les dolía de uno a diez 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 entonces recién nacido veinte treinta harto cuando curamos herida drenajes pleurales lo que le contaba yo la punción pleural que se hace para tratar el nemotor que es una enfermedad que producimos hiatrogénicamente en el tórax cuando retiramos las vías y nos sacamos con cuidadito las telas por hiatrogénica por hiatrogenia perdón cuando tomamos bruscamente un recién nacido lo mismo es sacar las telas cuando pasamos a llevar el tubo y lo sacamos y sale el tubo con telas y todo y en cirugía mayor entonces el recién nacido ya sea término o pretérmino hay que darle un trato gentil hay que tomarlo como que si fuera una flor muy suavecito el recién nacido hospitalizado experimenta estímulos dolorosos frecuentes necesita que nosotros los matrones que nos vamos a dedicar a atender a estos recién nacidos minimicemos estos estímulos y tomemos medidas tan simples como tomar su manito para ayudarlo a disminuir el dolor contenerlo decirle al papá caballero yo le voy a poner una vacuna de la hepatitis a su hijo por tal y cual motivo usted ayúdeme a contener agarre la manito o tomele la cabecita para que su hijo no le duela tanto la vacuna que yo le voy a colocar racista profe una consulta lo que pasa es que no sé si ha visto un video que es muy viral de un pediatra que le está cantando a una a un bebé porque le va a poner una vacuna le va cantando y le va tocando como ciertas partes del cuerpo simulando como como el pinchazo y el bebé no se da ni cuenta y él le hace como un show y le lo pincha y no llora nada nunca se dio cuenta entonces la pregunta va a que nosotras podemos hacer algo similar al momento de de poner una vacuna recién nacido como cantarle o o o hacer algo que se distraiga o sea es que es más difícil entiendo porque tienen los ojos cerrados están como están recién con dos días de vida es distinto a un niño a un niño ya de un año o dos años pero si hay algo que se puede hacer aparte de como de tomarle la manito sino como cantarle o algo así aquí vamos con eso Francisca pero sí de hecho cierto Miriam es divertido porque en la neo todos le hablamos a los recién nacidos cierto de todas maneras parece que de repente hablamos sola pero no estamos hablando sola estamos hablando con el recién nacido claro claro si se tranquiliza cuando están llorando muy fuerte uno los 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 calla le habla si eso es efectivo entonces podemos hacer succión no nutritiva que esto es súper importante que ustedes se aprendan las no farmacológicas no farmacológica quiere decir que no vamos a ningún fármico un fármaco para pasar este dolor pero si son efectivas entonces como podemos hacer succión no nutritiva podemos colocarnos un guante y hacer que succione nuestro dedo el recién nacido o con su misma manito como está aquí hacer que el recién nacido succione su misma manito y se tranquilice hay un medicamento que se usa en neo que se llama sucrosa que es que es glucosa y que se administra unos dos minutos antes de un procedimiento y también eso disminuye bastante el dolor cuando nosotros hacemos por ejemplo tomamos PKU en la sala de binomio también colocamos recién nacido al pecho pero eso uno tiene que tener práctica habilidad para funcionar también lo lo colocamos al pecho y tomamos el PKU funcionamos la manito y los bebés se quedan tranquilitos y no hacen ningún gesto casi ni sienten con el pecho de la madre posicionamiento hacemos como que el recién nacido está en su útero cierto en el útero materno y lo contenemos entonces así toda esta luz este ruido que lo está afectando se minimiza permitir que los papás participen si tenemos un papá cierto que entró al parto lo tenemos que hacer participar lo que les decía yo y Miriam respecto a la pregunta que hizo una de sus compañeras de los videos que aparecen por ahí cierto manipulación gentil del recién nacido hay que tratarlo con delicadeza para que se autorregulen ya sostener agarrar la succión agarrar la manito contenerle la cabecita contenerle el cuerpecito cuando vamos a poner una vía venosa por ejemplo agrupar las atenciones ay le voy a dar la alimentación ay que se me olvidó mudarlo después ay que se me olvidó tomar el examen todo eso son estímulos dolorosos recién nacidos entonces tenemos que hacer todo en un solo horario cada cierto tiempo cierto para que el recién nacido eh tenga momentos de sueño para que así se desarrolle en forma óptima entonces hay que respetar los ciclos de sueño recién nacidos y los horarios de alimentación tenemos que agrupar las atenciones bajar la luz por ejemplo en la noche eh hablar despacito cuando vamos a un auxineo ya hay lugares como preguntada la Francisca eh donde existen protocolos de musicoterapia le colocan música a los recién nacidos pero no le colocan música así como de Mozart porque esa de Beethoven porque son músicas muy fuertes y una vez estaba haciendo un estudio de musicoterapia y la doctora que me estaba ayudando eh que ella eh en España eh ellos tenían protocolos de musicoterapia decían que lo que más tranquilizaba a los recién nacidos eran música eh música de ambiental como de pajaritos de agüita corriendo eso lo relaja entonces hay lugares donde se eh ha implementado estos protocolos de musicoterapia y le colocan musicoterapia a los recién nacidos hospitalizados prematuros de tema ya en el en binomio uno no coloca musicoterapia porque las mamás siempre cantan le cantan a los bebés le hablan llega el papá también le canta le habla los meses como dice acá así es que ahí uno le pide ayuda a los papás para tranquilizar a los recién nacidos y los tratamientos farmacológicos más usados solo mencionarlo porque esto lo van a ver más adelante en los en los cursos posteriores y es más de manejo de posgrado eh se le pone paracetamol o acetaminofeno cuando por ejemplo tiene una fractura de clavícula se le dan gotitas de paracetamol cuando recién nacido por ejemplo tiene un cefalumatoma que es una un traumatismo del parto para disminuir y ahí el médico indica la dosis o para para procedimientos que son menos dolorosos ya según escalas del dolor que que están desarrolladas en cada servicio el fentanil cierto cuando el dolor es más 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 alto y tiene alta potencia pero sí hay que tener precaución del fentanil de pasarlo muy lentamente porque cuando se pasa muy rápido puede producir un tórax leñoso y eso puede producir un paro cardíaco un paro cardiorrespiratorio en realidad ya así que por eso esto se pasa en infusión continua en una bomba se pasa muy lento y el midosolam también es otro medicamento que usamos para tratar el dolor en forma farmacológica todo esto por indicación médica por supuesto pero se utiliza más en recién nacido de término en pretérmino no tanto porque tiene algunos efectos adversos a nivel central y por eso no se usa tanto en prematur existen escalas para valorar el dolor esto no es para que se lo aprendan es para que la conozcan cosa que después cuando lo pasen en los otros cursos ya sepan tengan un adelanto por lo menos de los aprendizajes y porque lo van a escuchar nombrar si se dedican a la neo en los lugares que tienen implementados estos protocolos del dolor como el hospital Gustavo Frique por ejemplo que tienen todo un protocolo y tienen su escala y aplican por ejemplo el CRI es cuando son recién nacidos posveratorios y de acuerdo al valor le indican sedación o no ya el tipo de sedación de medicamento que van a usar y por ejemplo si es por un procedimiento le aplican la escala Nips por ejemplo que también es para recién nacido de pretermine y está la PIP como dice ahí prematuro infant pain profile esto ya es para recién nacidos prematuros también se puede usar 28 o 40 semanas pero lo usan más en prematuro la PIP y ahí están los valores de cuando se de qué significa el dolor ahora que dicen los estudiosos respecto al dolor dicen que hay un montón de escalas estas son las tres más conocidas son varias son como 20 estas son las más usadas en neonatología pero siempre implica un poco de subjetivismo porque ya por ejemplo la escala CRIES que mire la expresión facial del recién nacido a lo mejor para mí va a ser la arruga que se le forma en la frente va a ser un 8 y para la Miriam va a ser un 10 ya entonces tiene mucho de subjetivismo esto ya lo importante de la escala es que si uno puede hacer un diagnóstico de dolor el dolor siempre tiene que ser tratado siempre y los procedimientos invasivos siempre producen dolor es el concepto que tiene que quedar por lo tanto siempre hay que manejar hay una escala facial por ejemplo cierto acá vemos un recién nacido muy relajado que puede ser cero ahí se ve placentero este recién nacido cierto está casi en la playa durmiendo pero acá de recién nacido que lo están vacunando mira podría ser 8 o 10 poquita abierta entre 8 y 10 puede ser 9 ya entonces como herramienta así más práctica pueden usar esto para darse cuenta si el recién nacido ustedes le están haciendo un procedimiento y están sintiendo dolor en resumen tenemos que saber que el recién nacido ya como feto siente dolor cierto porque ya están todas las células las fibras nerviosas ya bien un poco inmaduras están ya formadas por lo tanto recién nacido desde la septima semana siente dolor especialmente la semana 20 la larga de esta vía hospitalaria que tienen los recién nacidos ya es sinónimo de que al recién nacido le vamos a hacer muchos procedimientos por lo tanto vamos a producir mucho dolor y por mucho tiempo entonces nosotros como profesionales matrones y matronas tenemos que manejar todas estas medidas especialmente ustedes que están en segundo las no farmacológicas y hay que hacer protocolos no en todos los lugares en todos los hospitales existen protocolos hay que hacer protocolos hay que capacitar al personal paramédico porque no está a cargo de nosotros no más manejar hacer una atención gentil sino que personal técnico en enfermería paramédico tenemos que concientizar que el recién nacido sí siente dolor y tenemos que supervisar que se maneje ¿tienen dudas? ¿preguntas? ¿ya está? ¿ya está? super ¿sí? ¿sí?